Andrés Pastrana arremitió contra Gustavo Petro por el nuevo fracaso de su política internacional. El expresidente de la República, reconocido detractor del actual mandatario, enfatizó en la posible decisión de los Estados Unidos de suspender la ayuda para combatir el narcotráfico en el territorio nacional. En la mañana del martes 11 de junio de 2024 se conoció que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos estaría estudiando la posibilidad de reducir el presupuesto de los fondos que envía a Colombia con el fin de luchar contra el narcotráfico, una de las grandes problemáticas en el territorio nacional. La medida implicaría la reducción de más del 50% de lo que percibe el país actualmente. Frente a ello, las críticas no se han hecho esperar en contra del presidente de la República Gustavo Petro, debido a que el principal motivo de la medida sería que múltiples congresistas norteamericanos no estarían del todo contentos con las políticas que ha implementado desde su llegada al poder. No obstante, uno de los más recientes ataques llegó directamente desde el expresidente Andrés Pastrana que, en sus redes sociales arremetió contra el máximo líder del Pacto Histórico. En su cuenta de X, Pastrana aseguró que los hechos representan un nuevo fracaso de la política internacional del actual jefe de Estado. El expresidente aprovechó su intervención para sacar pecho de que fue por una medida que se implementó en su gobierno que Colombia recibía tal ayuda por parte del país norteamericano. De hecho, Pastrana recalcó que fue por su gestión que Colombia era la tercera nación en el mundo que más se veía beneficiada por la medida. Otro plazo más de la política internacional de arroba Petro Gustavo. Gracias al hashtag PlanColombia iniciado en mi gobierno, recibíamos ayudas por más de 750 millones de dólares al año, siendo el tercer país receptor de ayuda norteamericana. Hoy, Estados Unidos está a punto de suspender la ayuda a Colombia gracias al fracaso de la lucha contra el narcotráfico. El apoyo a las dictadoras de Venezuela, Nicaragua y Cuba y a los terroristas de Hamas. Comentó el expresidente colombiano que estuvo en la casa de Nariño entre 1998 y 2002. No obstante, es válido resaltar que la decisión que estaría basada puntualmente en los intereses de seguridad y económicos de Estados Unidos aún no está confirmada. Esto debido a que esta debe ser aprobada por el Senado del país norteamericano.